Aún recuerdo hace años, cuando aún era un niño, admirar a Isaac, un simple ingeniero con una determinación e ingenio increíbles, una persona que encaraba a la misma muerte y a su yo interior. Recuerdo a ese niño juguetear con lo de ser un ingeniero también. Ahora, en pleno 2023, un remake de un juego que pensé que jamás volvería, vuelve con todo para regalarnos de nuevo una sonrisa y una bonita sensación de terror, al mismo tiempo que aquí su servidor ya está en las últimas etapas para terminar su ingeniería. Ah, cómo pasa el tiempo. En fin, el día de hoy quiero hacer la review de uno de los juegos más importantes en mi vida y que sin duda disfruté muchísimo volver a jugar. El día de hoy veremos la reseña de Dead Space Remake. No olvides que si quieres saber algo en específico, este video está dividido en capítulos para que puedas elegir qué ver. Y también recuerda que hay spoilers bastante grandes, así que te recomiendo primero jugar o ver el juego según sean tus posibilidades. Ahora sí, empezando con la reseña quiero empezar con lo técnico, en este caso el rendimiento. De entrada, decir que este juego le va a exigir muchísimo más a tu procesador que a tu tarjeta gráfica, lo que de entrada a muchos nos da un golpe bajo porque generalmente preferimos tener un poco más de gráfica que de procesador. Tampoco es como que sean requisitos de las NASA exactamente. Yo tengo un i5-9600K y una RTX 2060, 16 GB de RAM y mis juegos los tengo en una SSD M.2 de 1 TB. Con esto puedo jugar a 60 o incluso más cuadros por segundo. No he checado exactamente. Con los gráficos en medio. Si bien en zonas saturadas o en momentos específicos sí que hay uno que otro tirón de menos de un segundo, son muy pocos y no arruinan la experiencia para nada. El verdadero problema con esto es que si quieres hacer un directo del juego, te va a ser muy complicado porque OBS consume principalmente procesador, así que cuando hagas directo lo vas a notar sí o sí. Yo lo tuve que jugar la primera mitad del juego con todo en medio y la segunda en bajo y bueno, los gameplays ya los subí a mi canal así que puedes ir a verificar por ti mismo el cómo me iba. Fuera de esto, por sí mismo el juego no presenta fallos de rendimiento y durante toda la campaña llegué a ver alrededor de uno o dos bugs y realmente nada que me arruinara la experiencia. Como segundo punto, quiero hablar sobre la historia y la verdad no hay mucho que decir. De manera general, es la misma narrativa que en el original y la verdad así es como debe ser teniendo en cuenta que es un remake. Los escenarios, la secuencia de la historia y muchas otras cosas están hechas tan exactamente igual que no solamente impresiona y se disfruta, sino que además añade un toque bastante único de nostalgia y emoción. Aún así, claro que hacer un remake no significa copiar y pegar, ya que los años han pasado, la tecnología ha mejorado y han aprendido de ciertos errores o éxitos, pues obviamente hay ciertos cambios durante el juego que ayudan un poco a la narrativa. Siendo, sí, la misma, pero por momentos contada de una manera ligeramente diferente. Aunque en unos segundos entraré a la sección de cambios, lo más destacable y lo que más resalta en cuanto a cambio de la historia con respecto a la original es la manera en la que Isaac interactúa con la misma, pues ya no es más una consecuencia de la misma, sino partícipe de ella. Aunque quisiera explicarlo más a fondo, más adelante hablaremos exclusivamente de Isaac, así que ya le tocará. Dicho de otra manera, la historia en Dead Space Remake es la mejor versión de sí misma. Ahora bien, antes de hablar sobre todo lo que cambió en este remake, ¿por qué no primero exploramos lo que regresó a nosotros? Ya vimos que la historia y los escenarios como la Ishimura o AEG7 regresaron tal y como eran, pero ¿qué más regresó? Pues el combate cuerpo a cuerpo vuelve a ser el del primer juego, lento pero eficaz. Como sea, el cuerpo a cuerpo no solo regresa como en el primer juego, sino que además regresa con un detalle del Dead Space 2, en el cual, si realizas pisotones de manera continua, Isaac empieza a decir malas palabras. Los enemigos en su mayoría se ven igual, aunque claramente con mucha mejor calidad y con el pequeño detalle de que dejan ver en sus cuerpos el daño que les hemos causado. Dicho de otras palabras, tienen diferentes estados de deterioro según el tipo o cantidad de daño que les inflijamos, lo cual en muchas ocasiones se ve mucho mejor de lo que suena. Hay algunos nuevos enemigos, pero ya hablaremos de esto después. Lo mismo pasa con las armas, aunque como tal las armas originales regresaron, sí que tienen algunos pequeños cambios. De igual manera, ya lo trataremos después. El mapa, aunque ya no es en 3D ni lo podamos manipular observándolo de varios ángulos, está de vuelta. Y la verdad, aunque en un principio no creí ocuparlo, antes de bajar a Aegis se te dará un aviso de que si quieres continuar con la historia o quieres volver a revisar todo lo que no agarraste antes. Cuartos de loot, encontrar mejoras de armas, etc. En fin, que fue en este momento cuando el mapa en verdad se lució y me fue de muchísima ayuda. Por último, como no, el banco, la tienda y los nodos regresaron. Aunque ahora podemos utilizarlos específicamente en las armas ya que los cuartos de loot que se abrían con nodos ya no existen en este juego. Ahora vamos a hablar sobre las cosas que cambiaron, o que se añadieron como nuevas. Para empezar, las cinemáticas en algunos momentos claves son diferentes o simplemente no estaban. Personalmente me encantaron muchísimo. Se ven muy épicas, muy bien trabajadas y además de todo permite a Aegis interactuar con la historia. Dándonos una imagen más firme del cómo es él y cómo reacciona ante esa situación realmente. Cosa de la que se le privó en el primer juego. Estas cinemáticas no solo le permitieron a Aegis tener un poco más de trasfondo. Sino que también ayudan a expandir en algunos momentos un poco más del lore y les da trasfondo también a algunos personajes. Hablando de personajes, Hammond y Kendra tienen los mismos papeles. Pero sí que hay ciertos cambios en el tema de personajes. Primero tenemos a un personaje que según yo no aparecía en el original. Elizabeth Cross. Una científica que trabaja en el área de hidroponía y que con su ayuda derrotamos al Leviathan. Es precisamente también su equipo de trabajo los que se convirtieron en los jadeantes. O algo así los llamaban. Este personaje se torna muy importante en cierto punto. Porque así como Isaac busca a Nicole. Ella busca a un hombre cuyo nombre no recuerdo. Pero que de igual forma es importante para ella. Cosa muy importante porque la efigia aprovecha esto para hacerles ver en el otro la persona que buscan. Dándole un tono más crudo y perturbador a las alucinaciones. Y un trasfondo más oscuro y cruel por parte del lore de las efigias. Haciéndolas ver hasta conscientes e inteligentes. Y ya no como una piedra que luce locura y que todo lo que viene después es simple caos sin más. Lo que nos recuerda el verdadero peligro que las efigias representan. Este simple añadimiento de personajes y su papel añade mucho lore sin que se vea a simple vista. Por otro lado la muerte de Hammond es diferente. Nada que ver con el original. Algunos estuvieron de acuerdo y algunos prefieren la versión original. Si bien la versión original era brutal e impactante. Cosa que ayudaba a mejorar el terror del juego. En este caso este remake profundiza más con el lore y sus personajes. Y la muerte de Hammond le da precisamente eso. Un tono más acorde a la situación del control de las efigies y al mismo tiempo acorde a él. Pues en la escena de su muerte. Hammond se libera del control de la efigie. Y reconoce al necromorfo no como su amigo. Sino como la aberración que causó su muerte. Cosa que va de acuerdo a la personalidad de liderazgo y determinación que tenía. Por lo que independientemente de cuál es mejor. De mi parte pienso que lo correcto es decir que cada una es perfecta para el juego en el que aparecen. Por el lado de Kendra no hay mucho que decir la verdad. Fue prácticamente el mismo personaje. Son más o menos diálogos y apariciones. No hay algo relevante que quiera decir. No digo que sea un mal personaje o algo así. Simplemente es lo mismo que en el original. Siguiendo con los cambios un añadimiento a esta entrega fue el vuelo en gravedad cero. Que vimos en la segunda y tercera entrega. Si bien es algo que se agradece. Siento que la implementación de esta dinámica con los mismos escenarios del primer juego. A veces llega a chocar un poco. Porque hay pequeños momentos en los que sí que es algo difícil manejarse cómodamente. Y terminas chocando, atorándote, desubicándote o es incómodo pelear con enemigos en esas áreas. La cinética regresa obviamente. Pero ahora sí con el daño de lanzar objetos que el original no tenía. Además de la capacidad de arrancar directamente extremidades que estén lo suficientemente dañadas. Hablando de algo relacionado con la cinética. También se añadieron elementos en el mapa que son tuberías con una franja de color azul. El mismo tono de azul brillante que identifica a todo lo que puedes mover con cinética. Estos tubos puedes romperlos y utilizarlos como elementos para empalar enemigos. Generalmente empalarlos con estos significa una instant kill. Otro de los cambios más grandes en esta nueva entrega es el añadimiento de misiones secundarias. La desaparición de los cuartos de loot que se abrían con nodos. Y el añadido de los niveles de seguridad. Todo esto, aunque son cosas distintas, forman parte del mismo mecanismo. La desaparición de los cuartos que abrías con nodos te permite usar los nodos puramente en armas. Y mejoras que sin duda vas a necesitar. Los cuartos de loot ahora se abren con niveles de seguridad. Habiendo 3 niveles que obtendrás conforme avanza la historia. Y un nivel maestro que solo obtendrás si completas una misión secundaria en específico. A lo largo de tu trayecto por la Ishimura pasarás por varios cuartos y lockers que no podrás abrir a menos que tengas alguno de estos niveles. En ese momento tendrás que dejarlos ir. Pero si más adelante quieres volver por ellos, aquí es donde el mapa y el uso libre del tranvía te van a ayudar. Las misiones secundarias generalmente son para obtener más munición, nodos y las mejoras de las armas que les añaden ventajas extra o aumentan la ventaja de ciertas mejoras. En mi caso hice todas las misiones secundarias extras al final antes de bajar a la Ishimura. Y también exploré todos los cuartos que el mapa me indicó que no había explorado. Busqué todas las mejoras que me faltaron y todo esto me tomó 2 horas más de gameplay. Cosa de la cual no me quejo para nada. Por último, una de las cosas que sí que cambiaron drásticamente fue la batalla final contra el Leviatán. Si bien la primera pelea es la misma, la segunda sí que cambió drásticamente. Mientras que en el original usabas un cañón enorme para terminar con él, ahora si bien también tienes que usar unos cañones para hacerle daño, la verdad no se siente igual. Esta batalla fue algo frustrante para mí y bueno, al final creo que en esta segunda batalla sí que prefiero la versión original. Pasando a otro punto, hablemos de los enemigos. Como dije en la parte anterior, se ven igual y son prácticamente lo mismo. Se ven mejor y el que muestren deterioro y el daño que les causas es algo muy genial. Sin embargo, hay algunos pequeños detalles o nuevos enemigos que según recuerdo no estaban. Aunque me puedo equivocar. Primero que nada, según recuerdo no había necromorfos con blindaje. Estos tienen blindaje en las piernas y cuerpo y son mucho más difíciles de matar. Como recordarán, algo que sí estaba era la versión base de los necromorfos y una versión más oscurecida que tiene más fuerza y resistencia. En este caso, estos ahora aparecen con un tono más verdoso oscuro. Pero cuando juegas a New Game Plus aparecen otros enemigos con este color oscuro y a veces un tanto más rojizo. Estos son todavía más peligrosos que los anteriores. Los bebés de hecho tienen esta versión roja que más que parecer un bebé, da la impresión de ser algo así como un demonio. Se ven bastante geniales la verdad. Luego tenemos las armas. No voy a hablar de manera extendida sobre ellas porque quiero dedicarles un video. Pero básicamente la cortadora de plasma vuelve a reinar tal y como siempre debió de hacerlo. Es un arma muy OP. Tiene todo lo que necesitas para pelear contra los necromorfos. Y además, la mejora de cuchillas pesadas que te permite tirar a los enemigos de un golpe es bastante útil. De ahí en fuera, las otras armas más útiles en mi opinión son el rayo de impacto con su disparo secundario que hace mil de daño. Y que además es muy genial utilizarla. Las partículas se ven geniales. Y como no, el cañón lineal que tiene un buen daño y sus trampas láser, como habrán visto ya en varios videos, son algo que pueden llegar a romper el juego. De ahí en fuera, aunque al principio me ayudaron mucho la sierra y el lanzallamas, conforme avanzaba el juego fueron más un estorbo. Y bueno, el rifle de impulsos nunca me gustó y en esta ocasión es lo mismo. Aunque sí tengo que decir que su icónico disparo secundario ahora se convirtió en un lanzagranadas. Modificaciones como estas hay en otras armas y en mi opinión todas están muy bien tal y como están aquí. El cañón de energía sí que puede llegar a ser útil pero tampoco se confíen de él. Generalmente es un arma para crear distancia o ventaja entre tú y el enemigo. Y para eso sí que sirve de maravilla. El último punto del que quiero hablar es de Isaac. Isaac, y es, creo yo, el mayor cambio que esta nueva entrega tuvo. El más notable y el más importante. Además de ser por mucho el mejor. Isaac ahora habla en este juego, pero no es un hablador. Habla cuando debe y dice lo que debe decir. Expresa miedo, confusión, determinación, asertividad, decisión y muchas otras emociones que lo hacen ver genial. Pero no lo alejan de lo que es. Un ingeniero y un hombre que busca encontrar a su amada y salir con vida de ese infierno. Muestra miedo cuando hay peligros, pero también muestra determinación cuando hay que hacer lo que hay que hacer. Con más peligrosa o loca que sea la idea. Además de todo esto, Isaac mostró ser una persona amable. Pues cuando Kendra está a punto de morir, trató de ayudarla. Aún sabiendo quién era realmente y todo su plan. Todas las interacciones de Isaac con los personajes y demás es algo muy bueno. Pero la cosa no acaba aquí. Pues hay algo más sobre él que se hace muy bien en este juego. Y eso es explicar más de su historia, su vida y algunas cosas que no sabíamos. Desde que inicias el juego, en la Kellion puedes encontrar un registro de texto que te cuenta muchísimo sobre Isaac. El nombre de sus padres, cómo fue su desarrollo, su estilo de vida o la historia de su carrera. Claramente lo más importante es el hecho de que su madre era unióloga. Si no mal recuerdo, esto ya se sabía. Pero ahora está puesto a la disposición de todos. Isaac también platica de esto a lo largo de algunos comentarios y cinemáticas. Que no solo lo confirman, sino que además nos muestra el cómo se siente al respecto. El hecho de que su madre fuese unióloga le causó muchos problemas a Isaac. Su madre no solo terminó con su vida, sino además también con la de su padre. La iglesia se llevó sus cuerpos y además Isaac perdió todas sus propiedades. Pues su madre se los dio a la iglesia. Obviamente todo esto nos hace ver el odio que Isaac le tiene a la uniólogía. Y le da mucho más peso a cada acción y diálogo que hace con respecto a la iglesia. Y como no, con la efigie. Se siente que no solo se enfrenta a los necromorfos por supervivencia. Sino que además lo hace porque en parte ellos son el secreto más terrorífico de esa religión. Y prácticamente su verdadera cara. La imagen contra la que Isaac de verdad debe pelear. Por lo que hay motivaciones muy personales. Y esto puede ayudar muchísimo en entregas futuras. Fue también por todo este tema que conoció a Nicole. Pues ella era la psicóloga que le ayudaba a su madre a dejar todo eso. Aunque no funcionó. A lo que Isaac con todo ese peso emocional le reprochó a Nicole. Todo esto también tiene mucho potencial para poder ser usado en una segunda entrega. Pues si recordamos, en el segundo Dead Space Isaac lidia con culpa. A todo esto, siempre he amado la voz de Isaac en inglés. La voz de Gunnar Wright es sin duda la única voz que Isaac debe tener. Y desde los diálogos hasta los quejidos de dolor, todos están perfectamente hechos. Un pequeño detalle que añadieron en cuanto a voz. Es el grito de Isaac de dolor cuando el espita te da. La voz de Isaac sufriendo las comaduras es una voz muy cruda y realista. Me encanta. También quiero hacer notar esta pequeña parte. Quizá para muchos no sea la gran cosa. Pero esa respiración antes de hablar y el tono en el que dice She's dead Nicole. En vez de un She's dead Nicole. De una manera más dramática y hollywoodense. Lo hace aún más increíble y realista. Y eso es algo que hay que aplaudirle y agradecerle a Gunnar. Por hacer su actuación de voz con amor. Por último, en cuanto a Isaac y sus diálogos. La línea que dice antes de pelear contra el Hivemind es algo bastante interesante y muy bueno. En el juego original, en la cinemática se le ve a Isaac sorprendido. Y con la posición de sus hombros y brazos. De tal manera que da a entender lo insignificante que se siente ante lo que ve. Lo impotente que es. Sin embargo, ya lo perdió todo. Lo único que le queda es su vida. Y si ha de perderla, será peleando. Es por eso que aceptando esto, da unos pasos hacia adelante y se prepara para pelear. Estos gestos pasan en unos segundos. Pero dicen muchísimo. Yo lo noté la primera vez que jugué el original y me llegó el sentimiento cuando lo vi. Aunque me di cuenta que lamentablemente no muchos notaron esto. En el remake, estos gestos no aparecen. Y esto es una falla muy grande. Pero eso se compensa con la frase de Isaac que expresa lo mismo que acabo de decir hace unos momentos. Sin duda, Isaac es y siempre será de mis personajes ficticios favoritos y al que más admiro. Antes de finalizar el video, vamos a hablar de algunas cosillas malas. Primero, algo que sí odié mucho fue el que aparecieran enemigos mientras haces uso del banco o de la tienda. Es molesto porque haces de todo para hacer que aparezcan y no lo hacen. Y cuando te metes a modificar algo, es cuando salen específicamente. Realmente nunca me asustó y más que eso, solo me hacía enojar mucho. Además de que en más de una ocasión es un hecho de que te van a bajar vida. Y en dificultades altas, pues ya ves cómo tira. El juego está desde mi punto de vista muy bien optimizado. Al menos está decente. Durante todo el juego vi quizá como dos o tres bugs y nada grave. Pero algunos fallos aparte era que a veces la cinética no me dejaba agarrar objetos. Y tenía que dejar de apuntar y volver a apuntar para que me dejara agarrarlos. También algunas veces cuando me meto al elevador, por alguna razón el traje de Isaac se vuelve algo así como un espejo. Refleja muchísimo la luz y es raro. No afecta en nada y solo dura máximo 10 segundos, pero la cosa está ahí. En cuanto a algunas animaciones, los quick time events son muy reducidos y se siente como algo desaprovechado. Y para acabarla, antes cuando te liberabas de estos eventos te asegurabas de que el necromorfo no pudiera volver a hacer eso. Pero ahora, pues sí que pueden volver a hacerlo las veces que sea. Por último, los bebés a veces se morían con solo verlos feo. Y otras veces parecían el jefe final. Se tragaban balas de armas fuertes y bueno, el daño con estos tipos en verdad está un poco extraño. Además, muchas veces se la pasaban paseándose y no sacaban sus tentáculos. Cosa que te hacía perder tiempo y cuando ahora te concentrabas en atacar a los demás, entonces se ponían a atacarte y arruinarte todo el show. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre Dead Space Remake. Sin duda alguna, es un juego muy bueno. Quizá para algunos sea hasta herejía, pero siento que así es como debió ser el original. Aunque también entiendo que las limitaciones tecnológicas tuvieron mucho que ver. Y además, también hay cosas que el original hizo mejor. Como sea, espero que te haya gustado este video. Si fue así, por favor déjenmelo saber en los comentarios y de igual manera hazme saber lo que piensas de este remake. No te olvides del like y recuerda que el lanzamiento de Atomic Heart y Sons of the Forest está cerca. Así que sígueme en Twitch para que lo juguemos juntos y sígueme aquí en YouTube para estar atento a cuando subo videos sobre el tema. Ahora sí, sin nada más que decir, yo fui Kevin y no les digo adiós, sino hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.